La felicidad de Patricia Conde y Carlos Sequino duró demasiado, y en febrero de 2014, nueve meses después del nacimiento de su pequeño Lucas, anunciaron su separación de mutuo acuerdo. Fue acusado por su expareja de maltrato psicológico con petición de dos años y medio de cárcel, algo que asegura solo era por conseguir la custodia del niño, era una estrategia procesal para quedarse con el niño. Si un abogado te propone, si dices esto, conseguirás que tu hijo viva en Madrid, te puedes dejar llevar. Yo no lo hubiera hecho. Me parece inmoral. No obstante, por suerte todo eso pasó, y a día de hoy tiene con la presentadora una relación cordial por el bien de nuestro hijo. Una situación que espera se alargue en el tiempo lo máximo posible porque necesito llevarme bien con ella. Asimismo, Carlos Seguí también considera que Patricia Conde lo pasó mal durante su divorcio porque siempre es un proceso duro para ambas partes. Lo que sí fue bonito fue su noviazgo, algo que recuerda como de película, muy rápido e intenso y, por eso, cuanto más fuerte es el enamoramiento, más fuerte es la hostia. Gracias.